El paradigma de todo misionero Era un jesuita español Y veamos un poco de su vida Era un gran evangelizador Porque nos dicen Allende de los mares Y veamos a partir de aquí En la parte de arriba Donde pone Su juventud transcurrió en medio de conflictos bélicos Que afectaron directamente a su familia Después de haber cursado estudios en España En 1525 Partió a París Rumbo a la Sorbona Allí un recio paisano Con una hondura espiritual Que Francisco no había visto antes Se fijó en él Era el noble Íñigo de Loyola ¿Os suena? El fundador de los jesuitas Quien se dio cuenta De que su joven y apuesto compatriota No era fácil de convencer Y le espetaba frecuentemente ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo Si pierde su alma? Porque Francisco frecuentaba lugares bulliciosos Y sin caer en la vileza Perdía el tiempo hundido en banales entretenimientos Al fin comprendió y realizó junto a Íñigo Los ejercicios espirituales De los jesuitas Luego, formando parte de la orden jesuita Que nacía entonces Emitió los votos El 15 de agosto de 1534 En Mormatra Era el inicio de su pasaporte Para la eternidad Ya veis Es uno de los iniciadores De la orden de los jesuitas Y veamos Al final Quien nos dice Mírate este último párrafo Sufrió la tragedia Del asesinato de 600 cristianos Un momento delicado Que le hizo exclamar Estoy tan cansado de la vida Que lo mejor para mí sería morir Por nuestra santa fe En su corazón Se hallaba presente China Cuando se dispuso a partir al país En abril de 1552 El viaje estuvo plagado de contratiempos Y se vio abandonado hasta de los suyos Con excepción del joven intérprete Y amigo chino Antonio Mientras esperaba poder ser transportado Clandestinamente a la isla de Shangchuan Enfermó gravemente Y entregó su alma a Dios En la soledad de una choza Dice la tradición Que en el castillo de Javier El Cristo sonriente Ante el que oraba siempre toda su familia Lloró su muerte O sea La imagen de Cristo sonriente Lloraba su muerte Fue agraciado Con experiencias místicas Don de lenguas Y de milagros Su cuerpo Se conserva incorrupto en Goa India Fue canonizado el 12 de marzo de 1622 Por Gregorio XV Una vez más Vemos Como Este tipo de personas Que tienen esa relación directa Con lo peor del espiritismo Parecía que hacía grandes cosas Para el Evangelio Pero ya veis Una vez más Todo iba ligado A lo mismo Experiencias místicas Dones de lenguas Milagros Ejercicios espirituales Con Loyola Una vez más Nos damos cuenta Que hay una clara relación Entre estas órdenes Estos movimientos Y el espiritismo ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias.